¿Por qué está con él si sabe que no te ama? Usted se merece el respeto de una dama Siempre te maltrata y no se apaga la llama Bebé Tú tienes un sábado copetal con el que quiera Sé que en tu día no hay como cien en espera Yo soy uno de esos que está viendo de afuera Bebé Si yo fuera tu hombre, todo sería diferente Baby, quiero enamorarte, demostrarte todo lo que puedo darte Si yo fuera tu hombre, todo sería diferente Baby, quiero enamorarte, demostrarte, bebé, todo lo que puedo darte La basura de algunos es tesoro para otros No merece las lágrimas que nadan en tus rostros Percibo esa tristeza a la que no sale en la foto Si tú me dieras el break y se diera lo de nosotros Te doy lo que mereces porque es mucho lo que vale Repeto y mucho amor, no solo goza materiales No te sorprendas si te freno con un nothing valley Y te canto si fuera mía de Willy González Te lo he hecho tantas veces con la mente y ni lo sabes En vídeo ese payaso tiene oro y no lo sabe Te veo tan chula y en verdad que en mi mente no cabe ¿Cómo puede existir algún Pancho que no te ame? Si yo fuera tu hombre, no te fallaría Siempre te respetara, por siempre te cuidaría Nada te faltaría, te valoraría Duele ver que un Ferrari lo manejen como a un Kia Aunque está con él si sabe que no te ama Usted se merece el respeto de una dama Siempre te maltrata y no se paga la llama Bebé Usted en un sábado copa y tal con el que quiera Sé que en tu DNA hay conversiones no esperas Yo soy uno de esos que está viendo de afuera Bebé Si yo fuera tu hombre, todo sería diferente Baby, quiero enamorarte, demostrarte Todo lo que puedo darte Si yo fuera tu hombre, todo sería diferente Baby, quiero enamorarte, demostrarte Bebé Todo lo que puedo darte Si yo fuera tu hombre, todo sería diferente Sería Yo fuera tu hombre, todo sería diferente Yo fuera tu hombre, todo sería diferente